Cristianos, homosexuales y transexuales también están presentes en la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, donde cuentan con un refugio del peregrino LGBT. Desde aquí reclaman que la Iglesia Católica escuche el Evangelio y abra sus puertas a los creyentes de toda orientación sexual. Según explica una de las responsables de la Asociación Cristiana Polaca, Feja Arcoiris, Artur Bárbara Kapturkiewicz, hasta aquí llegan decenas de peregrinos y jóvenes cristianos que buscan encontrar aceptación y consuelo ante los prejuicios, hablar de su fe y su orientación sexual y, sobre todo, rezar. Esta iniciativa no cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica ni está enmarcada en la agenda oficial de la JMJ de Cracovia, aunque Kapturkiewicz asegura que no les han puesto problemas para que abran su refugio para el peregrino LGBT. Por su parte, el activista gay, católico y director de cine Brendan Fay cree que es hora de que la Iglesia Católica acepte a los fieles independientemente de su orientación sexual y sostiene que de dar ese paso entonces tendrían una Iglesia a la que regresar. Tanto Kapturkiewicz como el resto de activistas cristianos dejan claro que no pretenden luchar contra la Iglesia Católica de la que hablan con respeto en todo momento, sino hacer ver que el colectivo LGBT también puede ser parte de esa gran familia.